¡Gonzalo González y su mamita! Así es compañeros de Panamericana Televisión, no solamente nosotros tenemos derecho a disfrutar la Navidad, sino que nuestros pequeños amigos también la disfrutan. ¿Usted está impresionado? Yo estoy impresionadísimo, ¿sí? Estamos en Afra, es un hotel boutique para mascotas. ¡Gonzalo González y su mamita! ¡Gonzalo González y su mamita! En la zona de Wilson, en el centro de Lima, frente al centro cívico que es Ciberplaza y ahora está abriendo una nueva galería Plaza Tech. Nuevamente es Navidad y hoy en Amigos Públicos tenemos una misión, encontrar el mejor regalo tecnológico para cada miembro del programa. Por eso hemos venido a Ciberplaza en la cuadra 13 de la avenida Wilson. ¡Gonzalo González y su mamita! Son cocteles creados especialmente por el Día del Amor y de la Amistad. Hola, yo soy Lizeth Monge de Gómez Bar. Nosotros tratamos de hacerle conocer a los chicos lo nuevo que tienen para ofrecer al público porque ellos mañana más tarde cuando vayan a un sitio, a un bar o a un restaurante, no le van a decir, bueno, prepárame las cartas que ya están establecidas como una piña colada, una garrodina, no. Eso lo mejor es su día. En esta ocasión especial, sorpréndelo preparando unos deliciosos cocteles a base de cerveza. Y para comprarrestar el frío, puedes ofrecerle los novedosos cocteles calientes. Bueno, también es año nuevo y el que menos quiere hacer el brindis respectivo. Y hay una variedad de tragos que usted puede preparar en casa que son sumamente sencillos como los que vamos ahí a observar. Y vamos a conversar con Lizeth Monge de la Escuela de Bar Tendez Gourmet para que nos explique cuáles son estos tragos. Buenas noches, bienvenidos a la noche mía. Les presento a Lizeth Monge de Gourmet Bar. Los que verás a continuación son los cocteles más cool que se preparan en los bares de Nueva York actualmente. Unos originales tragos inspirados de algunos personajes de nuestra parándula. Vamos a ver qué sorpresa nos tiene. Si usted ya está preparando la garganta para celebrar Navidad o Año Nuevo, aquí les mostramos algunas opciones y con nombres de famosos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cusco-Arequipa y su tradicional ruta Cusco-Lima. Tenemos una entrevista precisamente con representantes de la empresa Tepsa. Otra información, la empresa de transporte nacional Tepsa ha incrementado su flota con ocho nuevos buses para el servicio de transporte que justamente irá desde la ciudad de Cusco hacia Puerto... Nos encontramos acá con el señor Manuel Saiki, que es administrador de la empresa Tepsa y nos va a contar un poco de qué se trata, lo que está lanzando la empresa Tepsa ahora. Comercial de Tepsa, una de las empresas de transporte interprovincial más importantes, se reconocía. Entrevista en el programa, vamos a hablar con el señor Renzo del Negro, gerente comercial de Tepsa. Durante varios años nos deleitó con su impresionante espectáculo... Esta puesta en escena es una celebración al Perú. ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Paucartampu! ...por esta puesta en escena. Cuéntanos de qué se trata. El boom de los centros comerciales también llegó. Viene, la gente blanqueazul viene, porque va a haber un festival por el aniversario, por el 112 años de creación institucional del club, viene para presentar. El club Alianza Lima celebrará su 112 años de fundación con el festival gastronómico El Sabor de la Victoria, donde se presentarán platos inspirados en el fútbol. Muchísimas gracias. ... ...